Estás mirando el cielo nocturno. ¡Wow! Durante gran parte de nuestra historia hemos estado buscando vida entre esas estrellas y los planetas cercanos a ellas. Pero el espacio también tiene ojos y hay alguien mirándonos. Quizá. Los científicos afirman que al menos 29 planetas distantes pueden estar observándonos en este momento. Así que peina tu cabello y sonríe. Hasta ahora hemos identificado al menos 1.715 sistemas estelares vecinos en la Vía Láctea que pueden detectar nuestro planeta con telescopios convencionales. Estas estrellas están ubicadas en nuestra galaxia, por lo que si apuntaran sus telescopios a nuestro Sol, tarde o temprano verían un pequeño punto que pasa entre nuestra estrella de origen y el observador. A esto se le llama tránsito. Es un método para detectar planetas en astronomía. Por ejemplo, puedes observar los fenómenos del tránsito directamente en casa con un telescopio. Tienes que apuntar al Sol y esperar. Entonces verás a Mercurio. Ese es el planeta más cercano al Sol y ahora lo ves como un pequeño punto. El proceso de tránsito de Mercurio puede durar unas 5 horas. Y este fenómeno ocurre unas 14 veces en un siglo. Podrías observar el próximo tránsito el 13 de noviembre del 2032. Marca tu calendario. Asimismo, puedes observar a Venus, el segundo planeta desde el Sol. Pero como está más lejos, sus tránsitos son menos frecuentes. El último fue en 2004 y 2012. El próximo par de tránsitos se esperan en 2117 y 2125. Bueno, creo que ya no estaré por aquí. Entonces, estos sistemas estelares tienen la oportunidad de observar nuestro planeta. Pero los telescopios de largo alcance funcionan de manera un poco diferente. En realidad, el observador no verá un punto negro con el Sol de fondo. El telescopio medirá el brillo de nuestra estrella. Cuando la Tierra comienza su tránsito entre el Sol y el observador, el telescopio registrará una ligera caída en el brillo de la estrella porque nuestro planeta bloqueará el camino de los rayos del Sol. Aquellos científicos lejanos de civilizaciones extraterrestres podrán calcular esta caída de brillo y determinar el tamaño de nuestro planeta. Pero no todos los más de 1.700 sistemas estelares pueden tener vida extraterrestre. Los científicos lo han reducido a 29 planetas cerca de algunas de estas estrellas. Son potencialmente habitables. Eso significa que estos planetas tienen un tamaño similar al de la Tierra y están dentro de la zona habitable de su estrella anfitriona. Esto significa que no están demasiado cerca de la estrella, por lo que no hace demasiado calor para la vida potencial. El agua no se evapora allí como en una olla hirviendo. Y no están demasiado lejos, por lo que no hace demasiado frío y el agua no se congela en gruesas capas de hielo. Y dado que el agua es la base de la vida, podemos suponer que una civilización podría existir allí. En teoría, estos planetas podrían haber visto tránsitos terrestres en los últimos 5.000 años. Entonces, mientras estábamos construyendo las pirámides de Giza o Stonehenge, una civilización extraterrestre puede habernos estado observando. Uno de estos planetas está a solo 11 años luz de nuestro hogar. Cerca de la estrella Ross 128, una enana roja en la constelación de Virgo, hay un exoplaneta de aproximadamente el doble del tamaño de la Tierra y justo en la zona habitable de su estrella anfitriona. Teóricamente, los habitantes de este planeta podrían ver la Tierra transitar por el Sol de forma regular durante 2.000 años. Pero hace unos 900 años, el planeta perdió su posición y ya no puede continuar la observación. El otro planeta donde se puede ver la Tierra en tránsito está a 2.000 años luz de distancia, cerca de la estrella llamada Key Garden. La ventana para observar nuestro planeta se abrirá allí en unos 29 años. Apostamos fuertemente por el sistema de estrellas TRAPPIST-1. Alberga al menos siete exoplanetas, casi como nuestro sistema solar. Y cuatro de ellos están en la zona habitable de la estrella. Pero no podrán comenzar a observar la Tierra hasta dentro de 16 siglos. Pero podemos intentar hacer contacto con estos planetas ahora mismo. Todos están lo suficientemente cerca de nosotros para captar nuestras señales de radio. Las ondas de radio pueden viajar por el espacio a la velocidad de la luz. Y nuestro planeta ha estado emitiendo señales de radio continuamente desde 1895. Así que somos como vecinos ruidosos en el espectro de radio. Si hubiera un planeta en algún lugar con una civilización inteligente a 125 años luz de nosotros, nuestro ruido de radio ya los habría alcanzado. El único problema es que se necesitaría aproximadamente el mismo tiempo para obtener una respuesta de esa civilización. El otro problema de la radio es que cualquier civilización la usa durante un periodo relativamente corto. Incluso ahora en la Tierra usamos Bluetooth y fibra óptica más que radio. Excepto tal vez por los informes de tráfico. Y con el tiempo, todo el ruido de radio que creamos simplemente desaparecerá. Además, la comunicación por radio asume que una civilización extraterrestre está lo suficientemente avanzada como para usar esta tecnología. Pero, quién sabe, tal vez haya formas de vida en el espacio que sean realmente diferentes a las nuestras. Nuestras señales de radio ya podrían haber llegado a ese planeta, pero sus habitantes simplemente no son capaces de recibirlas. Y en el momento en que estas formas de vida construyan antenas para recibir la señal, ya no las emitiremos. Pero no perdemos la esperanza e incluso enviamos señales de radio encriptadas al espacio para comunicarnos con civilizaciones extraterrestres. En 1974 enviamos el mensaje de Arecibo al espacio interestelar. Si alguna civilización puede descifrarlo, obtendrán un rectángulo como este. Tiene toda la información sobre la humanidad. En la parte superior está nuestro sistema numérico, luego los números atómicos y después nuestro ADN, que se muestra a continuación. Luego, un ser humano en sí mismo, por supuesto. A continuación se muestra un diagrama de nuestro sistema solar. La Tierra, el tercer planeta desde el Sol, está ligeramente elevada. Así es como la civilización extraterrestre entenderá de qué planeta vino este mensaje. Luego se muestra un diagrama del propio radiotelescopio de Arecibo. Otra opción de cómo enviar un mensaje a un planeta distante es enviar literalmente una entrega de correo allí. Podría ser una sonda espacial. Y ya lo hemos hecho. Se trata de las Voyager 1 y 2. Fueron lanzadas en 1977 y todavía están operativas. En 2012, la Voyager 1 se convirtió en el primer objeto creado por humanos en el espacio interestelar. Viaja a estrellas distantes y lleva un mensaje escrito en un disco de oro. El disco contiene saludos en 55 idiomas terrestres. Mucha música de diferentes partes de nuestro planeta. Sonidos diversos como el ruido del océano, voces humanas y sonidos de animales. Además, hay 116 imágenes en el registro. Hay fotografías de personas y paisajes terrenales. En estas imágenes hay información sobre el sol y nuestro ADN. El estuche del disco contiene instrucciones y una aguja para reproducir el disco. También hay un mapa de los púlseres de nuestra galaxia para que los astrónomos de una civilización extraterrestre puedan encontrar nuestro sistema solar. La principal desventaja de enviar un mensaje de esta forma es el tiempo. La Voyager 1 llegará a su primera parada, la estrella Gliese 445, en 40.000 años. La Voyager 2 alcanzará la estrella Ross 248 en 42.000 años y en unos 296.000 años pasará por encima de Sirio, la estrella más brillante del cielo nocturno. No puedo esperar. Además, una civilización extraterrestre puede detectarnos con cálculos y fórmulas. Todo lo que se necesita es una pequeña observación del sol. En sistemas estelares con planetas, la estrella anfitriona no se detiene, gira alrededor de una pequeña órbita. Esto se debe a que la estrella pesada atrae al planeta, pero el planeta también tiene su propia gravedad y resiste. Esto desplaza un poco a la estrella y hace que orbite alrededor. Una civilización extraterrestre puede calcular este desplazamiento del sol y determinar la masa de los planetas cercanos a la estrella. Con este método, los astrónomos pudieron encontrar 548 exoplanetas. Supongamos que hicimos contacto con una civilización extraterrestre cerca de la estrella más cercana, Próxima Centauri. De hecho, hay un exoplaneta allí, pero la radiación de la estrella anfitriona destruiría cualquier forma de vida. Pero imagínate si todavía tuviéramos una señal de retorno. Sería el chat más lento de la historia porque nuestro mensaje tardaría 4,2 años en llegar al planeta y tendríamos que esperar otros 4,2 años para obtener una respuesta y entonces arreglaríamos encontrarnos. Esta civilización no sabe volar al espacio, así que tenemos que dar el primer paso. Aunque Próxima Centauri es la estrella más cercana al sistema solar, se necesitan unos 73,000 años para viajar allí en un cohete convencional. Entonces tenemos que aprender a viajar a la velocidad de la luz, pero incluso entonces se necesitarían 4,2 años para llegar. Imagínate si encontráramos vida extraterrestre al otro lado de la Vía Láctea. Nuestra galaxia tiene 100,000 años luz de ancho. Entonces el viaje de un extremo a otro tomaría 100 milenios. Así que o tenemos que engañar a las leyes de la física o transferir toda la civilización humana a una nave espacial gigante que viajará de estrella en estrella durante miles de años. Y cuando se lance desde la Tierra solo el tatara 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 y muchos más tatarabuelos de la primera tripulación podrán ver otro sistema estelar desde el ojo de buey de la nave espacial. Oye, ¿puedes mover la cabeza? Trato de ver por la ventana. 2022 y 2023 han sido años clave para el descubrimiento de nuevos mundos fascinantes. El año pasado la NASA superó los 5,000 exoplanetas confirmados. La lista es increíblemente variada. Incluye super tierras rocosas, gigantes gaseosos como Júpiter, gigantes de hielo como Neptuno, etcétera. Y esto es apenas el principio. Solo en nuestra galaxia podría haber más de un billón de exoplanetas. Pero la pregunta más importante es ¿cuántos de ellos son habitables? Ya sabes, para nosotros, ¿hay algún planeta en esta lista que podría tener vida en él? ¿O que podría convertirse en un futuro hogar para nosotros? Por supuesto que los hay. Y en 2022-2023 encontramos hasta 5 de ellos. Así que abróchate el cinturón y agárrate para un viaje salvaje más allá de nuestro sistema solar. El primer planeta de nuestra lista es Wolf 1069b, una designación aburrida y estirada. Así que simplemente lo apodaré Wolfie. Porque, oye, ¿quién va a impedirmelo, la NASA? Un nuevo estudio realizado por 50 astrónomos ha confirmado algo asombroso. Este exoplaneta Wolfie, situado a solo 31 años luz de nosotros, podría ser un mundo rocoso. En otras palabras, teóricamente podría ser un planeta habitable. El equipo responsable del descubrimiento utilizó una técnica denominada velocidad radial para detectar el exoplaneta. Es una forma que tienen los científicos de estudiar los movimientos de las estrellas y los planetas. Es como si cuando jugaras a la pelota con un amigo, a medida que te la lanzara, pudieras ver cómo se acerca cada vez más. Es como la velocidad radial. Cuando un planeta se mueve hacia nosotros, hace que la estrella que orbita parezca acercarse. Cuando el planeta se aleja, también hace que la estrella parezca más distante. Los científicos pueden utilizar esta información para averiguar qué está haciendo el planeta y cuál es su tamaño. Y así es como encontraron a Wolfie. Se calcula que este exoplaneta tiene el tamaño de la Tierra y aproximadamente un tercio de la masa de nuestro planeta. Orbita alrededor de una estrella enana roja a la que llamaré mamá de Wolfie. Pero aquí está el verdadero truco. Wolfie orbita dentro de la zona habitable de su estrella, lo que significa que es un candidato ideal para que exista agua líquida en su superficie. Es como ganar el premio gordo extraplanetario. Ojalá tuviera un boleto. El estudio estima que si Wolfie tiene una atmósfera similar a la de la Tierra, las temperaturas podrían alcanzar casi 12 grados centígrados, lo que significaría que podría acumularse agua líquida en el lado diurno del planeta. Pero aquí está el truco. El exoplaneta está unido marialmente a su estrella, lo que significa que el mismo lado siempre está orientado hacia la estrella. Imagínate, un lado del planeta siempre está bañado por el calor de su estrella, mientras que el otro está en la oscuridad eterna. ¿Cómo en la secundaria? Ah, es broma. El equipo que lo descubrió cree que es un candidato ideal para nuevos estudios, pero probablemente tendremos que esperar otros 10 años para obtener respuestas. Hasta entonces, tendremos que seguir escudriñando el cielo con nuestros telescopios y cruzando los dedos. El siguiente planeta es TOI-700E. ¿Cuál es un buen apodo? La NASA acaba de descubrir un nuevo planeta al que bautizaremos Tocino, que está llamado a conquistar la galaxia. Es casi del tamaño de la Tierra. Lo más probable es que tenga agua líquida en su superficie, y está a solo 100 años luz de distancia. No estamos hablando de un viaje por carretera, por supuesto, pero está bastante cerca en el gran esquema de las cosas. Tocino es el cuarto planeta de su sistema y tiene una órbita un poco corta, solo 28 días para dar la vuelta a su estrella. Bueno, al menos cumplirás años todos los meses. ¡Hurra! En esta ocasión, el descubrimiento se realizó mediante el método del tránsito. Los planetas en sí son increíblemente pequeños y difíciles de detectar, pero cuando un planeta está delante de la estrella, bloquea parte de la luz que procede de ella, haciendo que se vea un poco más tenue. En cuanto éste se aleja, la estrella vuelve a ser más brillante. Así que, para encontrar el planeta, los científicos observan con mucha atención si cambia el brillo de la estrella. Si lo hace, significa que probablemente haya un planeta jugando al escondite con nosotros. Así es como descubrieron a Tocino. La misión TESS lo encontró. Descubrió 66 nuevos sextoplanetas y 2.100 candidatos más a la espera de ser confirmados. TESS ha estado muy ocupada creando imágenes del 75% del cielo. Eso sí que es eficacia. Tocino se encuentra en la zona habitable óptima entre los planetas C y D, pero podría estar bloqueado por las mareas, igual que WIFI. Así que puede que tengamos que conformarnos con un mundo acuático unilateral. El descubrimiento de Tocino es una perspectiva prometedora para futuras observaciones de seguimiento y demuestra el potencial de TESS para encontrar exoplanetas aún más pequeños en el futuro. ¿Quién sabe? Puede que algún día descubra un nuevo hogar para la humanidad entre las estrellas, o al menos un nuevo lugar de vacaciones. A continuación tenemos gemelos GJ-1002b y GJ-10012c. La galaxia acaba de acercarse un poco más a nosotros con el descubrimiento de dos exoplanetas, a los que apodaré Hansel y Gretel, que están a la vuelta de la esquina de nuestro sistema solar. Así es, estos dos planetas similares a la Tierra se encuentran a menos de 16 años luz de distancia, lo que en términos espaciales es solo un salto. En comparación, Próxima Centauri B es el exoplaneta de masa terrestre más cercano, a 4,2 años luz. Así pues, estos dos nuevos vecinos se encuentran entre los más cercanos a nosotros. Ambos orbitan alrededor de una estrella enana roja con apenas una octava parte de la masa del Sol. Es bastante fría y tenue, pero no importa, ya que ambos planetas están muy cerca de ella. Hansel tarda 10 días en orbitar su estrella, mientras que Gretel tarda algo más de 21 días. Aún más cumpleaños, supongo. El descubrimiento fue realizado por un equipo científico internacional y no fue poca cosa. Este tuvo que trabajar conjuntamente con dos instrumentos, espresso y cármenes. ¿Y resultado? ¿Un café con leche? No. Lo que obtuvieron fueron mediciones tan precisas que prácticamente se podía contar el número de cráteres en la superficie de los planetas. Lo importante es que los planetas están situados en la zona habitable de su estrella y tienen el tamaño justo, lo que los convierte en excelentes candidatos para futuros estudios atmosféricos. El autor principal afirma, la naturaleza parece empeñada en demostrarnos que los planetas similares a la Tierra son muy comunes. Con estos dos ya conocemos siete en sistemas planetarios bastante cercanos al Sol. ¿Quién iba a decir que nuestros vecinos podían ser tan amistosos? En conclusión, el descubrimiento de Hansel y Gretel es un paso gigante para la humanidad. Así que levantemos todos un vaso de H2O, o lo que sea que beban en los exoplanetas, y celebremoslo. El último planeta de nuestra lista es LP890-9C, al que llamaré Bob. Esta supertierra, situada a unos 98 años luz, es aproximadamente un 40% mayor que nuestro planeta. Además tiene una gemela, a la que llamaré Ray, que es hasta un 75% más grande que la Tierra. Más espacio siempre es bueno, ¿verdad? Los dos planetas orbitan alrededor de la estrella enana roja. Por desgracia, Ray está bastante caliente al tacto, con una temperatura estimada de 123 grados centígrados, así que no lo toques. Su hermano Bob se encuentra en la zona habitable de su estrella, lo que lo convierte en el principal candidato para albergue. Sube. He preparado un recorrido por los demás planetas compañeros de la Tierra. Empecemos por Mercurio, el más pequeño del sistema solar. Durante el día, la temperatura en su superficie puede alcanzar los 430 grados centígrados y durante la noche puede bajar a menos 180 grados centígrados. Las temperaturas aquí son muy extremas porque el planeta no tiene atmósfera. En lugar de esta, Mercurio tiene una delgada exósfera. Esa es una de las razones por las que no es habitable. Las temperaturas y la radiación solar son demasiado extremas para que cualquier organismo pueda sobrevivir ahí. Ahora imaginemos que hubiera una forma de vivir en Mercurio. Entonces, ¿cómo sería la vida ahí? Su superficie se parece a la de la Luna. A lo largo del tiempo, los meteoritos dejaron muchas marcas en ella. A diferencia de la superficie de la Luna, la de Mercurio es de color marrón grisáceo. Ahora mira hacia arriba, el sol en Mercurio se vería casi tres veces más grande que en la Tierra y la luz solar sería casi siete veces más brillante. Me pregunto qué tipo de lentes de sol usaría la gente si viviera ahí. ¿Puede aparecer vida en este planeta en el futuro? No te hagas ilusiones, es muy poco probable. Ahora, ¿qué te parece aterrizar en Venus? Podrías pensar que el planeta más caliente de nuestro sistema solar es Mercurio, ya que es el más cercano al sol, pero en realidad este título es para Venus. ¿Qué es lo que lo va a servir? La principal razón es su atmósfera. Está compuesta casi en su totalidad por dióxido de carbono. La atmósfera es tan densa que hace que el planeta se caliente sin parar. Básicamente los gases de la atmósfera impiden que la radiación térmica salga de Venus, así que el planeta simplemente no puede enfriarse. El agua de su superficie se convierte constantemente en vapor. Si su superficie fuera comida, su atmósfera sería el microondas. Por eso, las temperaturas en este lugar pueden llegar a los 465 grados centígrados. ¿Cómo sería vivir en Venus? En la Tierra, las estaciones cambian debido a la inclinación del planeta, pero Venus no experimenta ningún cambio significativo a lo largo del año. Las cosas son bastante constantes por la noche y también durante el día. ¿Y qué hay de la visión del cielo? Las nubes de Venus tienen un aspecto amarillo o blanco brillante. En su mayoría están hechas de ácido sulfúrico venenoso. Pero entonces, ¿por qué Venus aparece de color naranja rojizo cuando se lo mira desde la Tierra? Hablar de los verdaderos colores de los planetas puede ser un asunto complicado. La tonalidad de un cuerpo espacial puede ser diferente cuando se lo mira desde otro planeta. Si viajáramos hasta Venus, nos recibiría una superficie de color marrón rojizo. Las moléculas de dióxido de carbono y ácido sulfúrico bloquean la luz solar que llega a la superficie de Venus. De ahí el color rojizo anaranjado del planeta. ¿Ah? ¿Y sabes que a Venus se le suele llamar el gemelo de la Tierra? Ambos planetas tienen casi el mismo tamaño. Ambos poseen superficies relativamente jóvenes y atmósferas espesas con nubes. Además, la órbita de Venus es también la más cercana a la Tierra. Eso podría hacer pensar en la posibilidad de vida en Venus. Y siento darte esta noticia, pero no, Venus no es habitable. El siguiente destino es Marte. A diferencia de Venus, Marte tiene estaciones debido a la inclinación del planeta sobre su eje. También tiene un efecto estacional secundario causado por su órbita altamente elíptica. El hemisferio sur tiene inviernos más fríos y veranos más calurosos que los del hemisferio norte. La temperatura media en Marte es de menos 60 grados centígrados, pero las temperaturas también pueden variar desde los polos hasta el ecuador, incluso en una misma semana. Aún así, no está tan mal comparado con los dos planetas anteriores, ¿no? Bien, ¿y Marte es habitable? La cosa número uno de la que debe preocuparse un organismo vivo aquí es la radiación espacial. La Tierra tiene un campo magnético y una gruesa atmósfera para proteger su superficie de la radiación. Marte no tiene ni lo uno ni lo otro. La gravedad del planeta es un tercio de la de la Tierra. Por lo tanto, una gravedad más débil y una atmósfera más delgada hacen que sea más difícil para cualquier ser vivo sobrevivir en el planeta rojo. En 2013, la NASA informó de un antiguo lago de agua dulce que podría haber sido un entorno hospitalario para la vida microbiana. Ahora hay pruebas de que en Marte fluyó alguna vez agua líquida. Esta confirmación sugiere que este planeta podría haber tenido el entorno necesario para albergar vida. Pero, ¿qué pasó con el agua en Marte? La explicación más popular es que la atmósfera del planeta se volvió demasiado fina y fría para mantener el agua líquida en la superficie de Marte. La desaparición del agua también podría estar relacionada con la pérdida de los primeros campos magnéticos. O la razón podría ser el tamaño del planeta rojo. Marte es probablemente demasiado pequeño para mantener agua, así que por ahora no es habitable. Pero como los científicos siguen enviando misiones a este, tal vez encuentren alguna información nueva. Esperemos y veamos. Ahora Júpiter, ¿te has preguntado alguna vez cómo sería vivir en el planeta más grande de nuestro sistema solar? El entorno de Júpiter es un lugar poco probable para albergar vida. Las temperaturas de este planeta y su composición son demasiado extremas para que aparezcan organismos en él. Tiene capas de gas, principalmente hidrógeno y helio. Estos gases llenan todo el planeta. Literalmente no hay una superficie sólida en él. Los gases llegan hasta el núcleo. Por debajo de la superficie se vuelven líquidos y se convierten en plasma, porque la presión atmosférica ahí es mucho más intensa que en cualquier lugar de la Tierra. Para ponerlo en perspectiva, un organismo en Júpiter tiene que resistir mil veces más presión atmosférica que en la Tierra. ¿Puede un ser vivo sobrevivir en esas condiciones? Es poco probable. Júpiter es completamente inhabitable. Pero, ¿has oído que su luna, Europa, podría ser una posible zona habitable? Cambio de escenario. Saturno. Es el segundo planeta más grande de nuestro sistema solar. Al igual que Júpiter, Saturno es una gigantesca bola de gas formada principalmente por hidrógeno y helio. Y la temperatura allí es gélida. Además, ahí hay vientos extremadamente potentes. Los vientos en la atmósfera superior de Saturno alcanzan una velocidad de 490 metros por segundo. Comparémoslos con las tormentas en la Tierra para tener una mejor comprensión. El huracán más fuerte jamás registrado en la Tierra se movía a 107 metros por segundo. Así pues, la respuesta a la pregunta, ¿hay vida en Saturno? Parece bastante obvia, ¿no? La vida, tal como la entendemos, no existe ahí. La siguiente parada es Urano, uno de los mayores gigantes de hielo. Su atmósfera está dominada por el hielo, pero no es la única razón que provoca el color azul del planeta. También es el metano de la atmósfera que absorbe la luz roja y refleja el azul. Lo mismo ocurre con Ectuno. Urano es el planeta más frío del sistema solar. Las temperaturas ahí pueden ser tan bajas como menos 224 grados centígrados. La vida en la Tierra necesita la luz del sol para obtener energía, pero en Urano no hay nada que pueda producir energía para